Aquí en el consulado, en la sede del consulado, sobre González Lelón 185, estamos realizando hoy y mañana jornadas consulares de atención a nuestros con nacionales que viven en Formosa, tanto en esta provincia como en las provincias vecinas también. Estamos esperando a todos los paraguayos que necesiten sedulación, certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, también a aquellas personas que necesiten otro tipo de documentación de la Policía Nacional o aquellos que estén interesados en solicitar su repatriación al Paraguay. Así que nos acompañan tres instituciones, la Policía Nacional, el Registro Civil de las Personas y la Secretaría Nacional de Repatriados. ¿En qué horarios va a estar abierto el consulado para esto? Sí, les vamos a esperar de 7 de la mañana, se dan los números, a partir de las 8 empieza la atención, hasta las 3 de la tarde vamos a estar atendiendo.